... Volvemos al móvil, Sebastián, adelante por favor. Gracias, Jorge. Seguimos aquí, en lo que se denomina la zona cero de Alta Córdoba, donde se produjo la terrible explosión hace exactamente tres meses y que se convirtió en tragedia con la muerte de María Angélica Cueto, de 65 años, una de las vecinas que resultó herida y que después de una larga permanencia en un hospital, lamentablemente perdió la vida y así esta terrible explosión se convirtió en tragedia. Este es el lugar donde los vecinos pasan todos los días y recuerdan las imágenes que dejó aquella terrible explosión que no logran borrar de su memoria, porque además hay muchas secuelas todavía, hay muchas imágenes que siguen intactas. Por ejemplo, al lado de lo que era la planta donde se procesaban y se acumulaban productos químicos, hay una vivienda que es una de las casas que se están reconstruyendo totalmente. Esta es una de las promesas cumplidas, pero si giramos en la cámara y cruzamos solamente la vereda, vemos otra casa que la imagen que aporta es prácticamente la misma que se veía hace tres meses, que es la más común. Esa ventana estallada, tirada hacia adentro y totalmente destrozada por la secuela de la explosión, la onda expansiva y incluso, esto no se ve, pero lo podemos relatar, esos vecinos estuvieron más de 20 minutos tratando de abrir la puerta esta mañana para salir, porque evidentemente no han podido cambiar la abertura y tienen incluso dificultades para salir de su casa. Esto demuestra en cierta medida también el reclamo que protagonizan los vecinos, porque dicen que algunas de las promesas que se habían hecho luego de la explosión, de ayudarlos económicamente se han cumplido, pero otras no. Entonces eso también va a formar parte del recordatorio de esta fecha que cala muy hondo entre los vecinos, es como que todavía no logran olvidarse lo que ha ocurrido. Sí, es verdad. Y lo más triste es tener que todos los días venir acá a suplicar que lo que pediste ayer no se llevó a cabo y esperar otro día más que venga el vidriero, el carpintero, el albañil. O sea que alguien tiene que quedar en la casa. Y si todos en la familia trabajan, estudian, todo lo demás, alguna ama de casa está metida adentro. Alicia Arce es una de las vecinas. ¿Hay muchos vecinos los cuales sufrieron daños y no se le ha devuelto? Bueno, le pasamos la pregunta a Nuria. Sí, Ole. Nosotros somos de la Asamblea de Vecinos Dominificados y justamente estamos haciendo un relevamiento porque no creemos que hayan hecho un relevamiento propio a la municipalidad como debería ser. Entonces, como no saben ni el presupuesto, ni la provincia, ni la municipalidad, salimos a hacer un relevamiento casa por casa. Hasta el día de hoy vemos 200 casas, en lo que va que el 80% casi no tiene terminado nada y un 50% que prácticamente no tiene ninguno de los vidrios. Y ni siquiera han sido relevas. ¿Sí se han construido viviendas que habían quedado con destrucción total? No, todavía no todas. Hay unas que se están levantando, pero realmente las obras vienen muy lentas y no es lo que tendría que estar a tres meses. ¿Por qué? Porque se le está pagando la alquiler a las casas que fueron totalmente dañadas en diferentes zonas por seis meses, llevamos tres. Bueno, el temor de los vecinos es ese, justamente, que se venzan los plazos y la solución no llegue. Ustedes hoy van a recordar este hecho con un par de actos justamente en esta calle, pero dentro de muy pocos minutos van a tener una reunión importante en Casa de Gobierno. ¿Qué van a plantear allí? Ellos, ya te dicen ellos. Bueno, ¿qué van a plantear allí en la Casa de Gobierno? Bueno, en Casa de Gobierno vamos a plantear justamente esto. Vamos a tener una reunión con Walter Ferreira, que es el subsecretario de Desarrollo de la Municipalidad, con Osvaldo, que es el señor secretario de Instituciones del Gobierno y el Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué piden es concretamente que se avance las obras? Concretamente, se avance las obras, presentar este informe, porque dicen que el 80% está arreglado. Queremos saber de qué 80% están hablando, porque justamente en esta zona no está el 80% arreglado. Que se levante todo lo que... Las obras de esto dicen que el perímetro de esto es zona cero. ¿Quién identificó como zona cero si pasando a Espinel todavía siguen las casas destruidas? Muchísimas gracias. Este es un grupo de los vecinos que hoy se van a movilizar y además van a realizar dos actos concretos que solamente para terminar, queríamos mostrar este cartelito, está anunciando los actos que van a hacer hoy. Hoy día viernes a las 7 de la tarde se van a juntar en este mismo lugar, frente a Kimi Carraponi, y desde aquí van a marchar hacia la parroquia del Carmen. Allí se ha suspendido la misa, pero van a hacer la lectura de un documento que incluye estos reclamos que estábamos mencionando precisamente recién y principalmente recuerda a la víctima, la única víctima fatal que tuvo este terrible episodio ocurrido exactamente hace tres meses. Adelante ustedes. Adelante ustedes.